Amables amigos que nos vengan a través del mochilero 1413, mire que me encuentro con la comisionada. Cuénteme, una experiencia muy bonita, ya porque el día de hoy son 100 días de trabajo. ¿Cómo usted lo catalogó especialmente como una persona que siempre ha estado pendiente sobre la transparencia? Muy excelente, el respeto, el apoyo a las personas, para qué, y también se ha visto el trabajo que ha hecho el alcalde y la corporación. O sea que con transparencia, con legalidad. Con transparencia y legalidad se ha hecho. Vimos que en la asamblea había participación de la comunidad. Sí había participación, todos participan. O sea que hoy la municipalidad de Sensenti tiene las puertas abiertas para ejecutar proyectos. Así es, tiene las puertas abiertas, y al que viene atiende el alcalde. En su área de trabajo, ¿cómo ha estado? No, excelente, yo vengo a cada reunión de primero y de quince. ¿Cuál es el área? No, solo estar escuchando, solo estar escuchando en las reuniones. ¿Y por el momento, cien días, no ha habido ningún tipo de reclamos? No, nada, nada. Y si hay algún papel que firmar, me toca que firmar. Y lo firmo. Qué bueno. ¿Cuál serían sus palabras, sobre todo para la población de Sensenti? Primero, para el que venga a pagar sus impuestos. Sí, es bueno que se aboquen a pagar los impuestos, porque eso después se devuelve para poder apoyar al municipio, poderlo arreglar. Muchas gracias, de veras, por su tiempo, su nombre. Gloria Esperanza Melgar. Muchas gracias, niña Gloria. Muchas gracias. Bueno, hemos entrevistado aquí, doña Gloria. Vamos a ir a conversar con otras personas, especialmente sobre esta conclusión de los 100 días de gobierno municipal. Está precisamente con nosotros. Hoy se cumplieron 100 días de servicio a la comunidad, sobre todo a través del alcalde municipal. ¿Cómo lo evalúa usted, como un ciudadano que es de acá, verdad? Un buen ciudadano que realmente está cumpliendo con lo que prometió en política, verdad. Sí, entonces, pues, muy agradecidos con él, por lo que él está haciendo hasta ahorita. Ahora, ¿cómo observó usted, sobre todo, el presupuesto y todas las actividades? Pues mire que, realmente, en tanto tiempo que ya hemos tenido, nunca habíamos visto un informe igual, verdad, con transparencia y todo lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, aparte que 100 días es poco. No es poquito, claro que es muy poquito, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, realmente se ve el adelanto que se tiene ya con este nuevo alcalde, ¿verdad? Sabemos de que la comunidad de Matasano, al igual que otras comunidades, tienen necesidades. ¿Alguna necesidad? Ah, nosotros tenemos varias necesidades, ¿verdad? Nosotros ya estamos, pues, ahorita trabajando por un centro de salud. Eso es que, entonces, lo tenemos medio arreglado, entonces, y él, pues, nos daba esperanzas de que nos va a ayudar a ese centro de salud. O sea, que hoy sí les escucha, ¿verdad? Sí, así es. Hoy hemos sido escuchados, sí. Estamos agradecidos. En estos 100 días, como ciudadano, ¿qué es usted de Sencente? ¿Satisfecho? Satisfecho, completamente satisfecho, hasta ahorita, ¿verdad? ¿Ninguna inquietud? No, hasta ahorita estamos bien, sí. ¿Su nombre? José Enoch Pedaza Gabarreto. Muchas gracias, don Enoch. Bueno, así que es el pensar. Vamos a continuar con otro amigo que está ya en la zona. Véngase, mi amigo. Me encuentro aquí contento, por supuesto, tomándose fotos, ¿verdad? Oígame, ¿cómo le pareció la evaluación de los 100 días de gobierno municipal? Excelente, mi amigo Nahum. Excelente. A pesar de que en 100 días es hasta mucho lo que se ha hecho, ¿verdad? Pero como dijo el señor alcalde, no es él el que lo hace, sino que es mancomunado con toda su corporación y comunidades. Ahora se terminó aquel, el yo, que yo lo hacía, ¿verdad? Ahora, pues, las cosas cambiaron. Ya en nuestro gobierno municipal ya se mira que él entró con ese dinamismo y esperamos para más, para más. O sea, que la entrega del informe es satisfecho, especialmente porque fue transparente. Es correcto, mi amigo Nahum. Es correcto. Fue transparente porque, francamente, fue dado a conocer a todo un municipio, una población que se reunió. Entonces, nosotros estamos satisfechos porque nunca se había hecho esto. Además, bueno, yo estuve en cabildos abiertos, pero la verdad es que nunca se había dado algo así, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy satisfechos. Todos los habitantes del municipio de Sensenti y las comunidades todas, porque las carreteras, pues, ya están en buen estado. Centros de educación ya uno ya se empezó y bueno, y finalizados también lo que él había prometido. Lo que él prometió se cumplió. Muchas gracias, don Issa. Sabemos que las necesidades también hay, ¿verdad? En la comunidad. Correcto, correcto. En las comunidades, como dije anterior, empezamos ahorita. Esto se empieza, para eso están organizados los patronatos, los patronatos de cada comunidad. Ellos son los que, la voz cantante, son ellos los que miran cuáles son las necesidades más prioritarias para ejecutarlas. A través de una solicitud y sabemos de qué solicitudes nunca son empapeladas ahora como antes. Antes las solicitudes se empapelaban y tal vez le decían, sí, va a ser aprobada, pero pasaba el tiempo y el tiempo y no hubo respuesta nunca. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje, mi querido amigo Don Issa. Hace muchos años lo conocimos por esta zona, ¿verdad? Bendiciones, oiga, mi amigo. Bueno, continuamos nosotros a través del mochilero 1413. 100 días de gobierno municipal. Realmente, pues hemos observado que ha habido una transparencia, legalidad y sobre todo un carisma para la comunidad. Yo creo que sí, como ciudadanos del municipio de Sensenti, estamos contentos, ¿verdad? Por estos 100 días que la nueva corporación, con su alcalde Mayro Gómez, ha desarrollado en beneficio del pueblo de Sensenti. Hemos visto el informe de este día, un informe con transparencia, con mucha transparencia. Y realmente nosotros lo podemos confirmar en los proyectos que se han desarrollado en el municipio. La verdad es que hemos podido observar que un alcalde del pueblo, ¿verdad? Porque recibe a medio mundo, no lo dejan comer, él está pendiente. Qué bueno, ¿verdad? Porque 12 o más años era difícil estar aquí, ¿verdad? Sí, realmente tuvimos un alcalde que estuvo 16 años, ¿verdad? Aquí en esta municipalidad. Y realmente no mirábamos que realmente el pueblo fuera atendido como realmente se lo merece. Es eso lo que ha hecho el cambio, la diferencia entre este alcalde, ¿verdad? Que atiende a todo el pueblo y trata de buscarle las soluciones que realmente se tienen en el pueblo. Quiero manifestarle a través del mochilero 1413 que la Corporación Municipal de las Vueltas Chalatenango, que preside Juan Carlos Núñez y Algotos Alcalde, le mandan saludos. Y dice que están impresionados porque cuando él vino a la toma de posesión lo recibieron bien. No, realmente pues el alcalde mantiene buenas relaciones, ¿verdad? Con muchos alcaldes, tanto del país, ¿verdad? Como así también de los amigos del Salvador también, ¿verdad? Aquí estuvieron, pudimos saludar a algunos de ellos y realmente se fueron muy contentos, ¿verdad? Creemos que se van a abrir, ¿verdad? Lazos de amistad y de hermandad, ¿verdad? Como siempre hemos tenido con los hermanos salvadoreños. Muchísimas gracias, Géser. No, agradecerle a usted, Nahum, lo conozco de mucho tiempo y hoy, ¿cómo es que dice? El mochilero 1413. El mochilero 1413. En YouTube, ¿eh? Un saludo y es un placer tenerlo aquí en nuestro municipio de Sensenti y siempre bienvenido aquí nuestro amigo Nahum. Muchísimas gracias, Géser, a usted, a su familia, lo conocemos desde hace años. Que Dios me lo bendiga, de veras. Mil gracias, un agrado. Bueno, nosotros ya finalizamos, ¿verdad? Nuestra transmisión directa. Aquí tenemos la vicealcaldesa, ¿verdad? Ahora sí dijo adiós. Bueno, así que nos vamos desde la municipalidad, sobre todo, pues, agradeciendo a Dios Todopoderoso. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Apareció ahorita? ¿Dónde estaba? Ahí estaba, en la reunión. ¿Y qué tal le pareció los 100 días? Está bueno. ¿De dónde viene? Yo vengo del bebedero, Sensenti. Qué bueno, vamos a ir al bebedero muy pronto, oiga. Ah, está bueno. Exacto, muchas gracias, bendiciones. Usted es familia, doña, aquella señora que vive en el parque, ¿ahí? Sí, soy sobrina de Cleotilde. De Cleotilde, niña Cleotilde. De nuestro saludo a doña Cleotilde. Dígale un saludo. Un saludo a mi tía, Tilde. Qué bueno, es una buena amiga, ¿verdad? Ella me llevó allá a esa zona. Bueno, finalizo aquí, precisamente, a través del mochilero 1413. Profesor, doctor, ¿qué tal le pareció la reunión, la asamblea? ¿100 días? Es difícil de que se hagan proyectos, pero hay un buen concepto, hay un buen concepto. La verdad que es un privilegio, un motivo de alegría poder vernos aún con usted, que tiene una trayectoria muy amplia en el occidente del país y ahora con estas redes a nivel mundial, podríamos decir. Porque usted nos lleva a conocer a través de su medio lugares que, de repente, nunca jamás vamos a tener la oportunidad de conocer. Y verlo en esta fecha acá, en el primer cabildo abierto de los primeros 100 días de gobierno de nuestro alcalde, la verdad que he quedado absolutamente satisfecho. Me he dado cuenta que 100 días es muy poco para que un calde de su trayectoria, con ese amor, con esa pasión y con esa voluntad con que está trabajando, sé que vamos a lograr mucho y que alcanzaremos el nuevo sencente que todos queremos. Así que en nombre del mochilero 1413, nuestro agradecimiento. De veras, realmente el doctor ha sido una persona que nos ha seguido desde hace muchos años y quiero decirle gracias de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, Nahum, a usted por ese sacrificio que hace de moverse para dar cobertura a un evento muy trascendental. Estos cabildos abiertos se habían perdido en la administración pasada porque nadie les paraba bola y ahora hemos podido recuperar muchas cosas como ser la participación ciudadana. Aquí hay buen recibimiento, aquí hay buena atención. Tenemos un alcalde respetativo, un alcalde muy humilde que escucha y que atiende al pueblo. Hemos podido ver un nuevo edificio municipal, le cambió la cara a la oficina municipal, a la oficina del alcalde municipal que antes era una bodega. El nuevo alcalde dijo no, construyamos de nuevo el espacio en esta municipalidad y démosle un espacio de privacidad a la gente. ¿Qué quiere que yo le escuche? ¿Qué quiere que yo le atiende? Y le lavó la cara a este edificio municipal. Pudo reconstruir en poco tiempo las vías de comunicación que estaban totalmente destrozadas a nivel de municipio. Nos unían con otros municipios y nos daba pena que al salir de Sensenti las calles en otros municipios muy bonitas. Pero ahora con mucha alegría y con mucho gozo podemos decir que las vías de comunicación en nuestro municipio están totalmente habilitadas. Hemos podido lograr la participación de la ciudadanía también. Eso es totalmente un logro muy importante. Hemos visto la cantidad de proyectos que el señor alcalde ha anunciado que ya elaboró con poco presupuesto y en poco tiempo es digno de nuestra felicitación al señor alcalde. Sabemos que va a terminar un año muy bonito. Cuando cumplamos un año, querido Nahum, queremos tenerlo acá con nosotros para que el señor alcalde pueda darnos el listado muy amplio de proyectos y el listado de proyectos en ejecución. Así que de manera muy agradable ha sido un gusto poderle ver, poderle saludar y saludar a su inmenso auditorio nacional e internacional.